Si hay algo valioso en la vida, eso usted ya lo sabe, es la salud. Conservarla es más barato que sanarla. Así que desde hoy puede empezar un plan para conservar su salud y tener calidad en esta importante etapa de su ciclo vital. Somos Aprender Envejecer. ¡Gracias! Bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes en Mejorando Mi Salud de esta familia Aprender Envejecer a través de la Señal del 11. Gracias, ya lo sabe, muchas gracias siempre por asistir a este compromiso compartido en donde buscamos ser seres humanos plenos, saludables y conscientes y vamos al envejecimiento exitoso. Tener una buena visión influye positivamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores, pero este es uno de los aspectos que casi nadie cuida por desconocimiento. Es importantísimo hablar de salud ocular, pues con el paso del tiempo vamos perdiendo visión de manera natural, pero no sabemos hasta cuánto es normal. Y si sí, pues ¿qué hacemos? Y si a esto le agregamos que los ojos también se dañan por enfermedades como diabetes, hipertensión y otras, pues van mermando la calidad de vida de las personas. Cuando la visión se altera, los síntomas generalmente pueden pasar desapercibidos. Usted no se da cuenta, pasa lentamente hasta que pierde la visión. Por eso el día de hoy vamos a platicar de salud ocular. Para esto se une a la familia de médicos de Mejorando Mi Salud, un excelente cirujano oftalmólogo que nos visita del Hospital Manuel G.A. González. Pero antes de presentárselo, quiero que vayamos a la cápsula de introducción para conocerlo. Gozar de una visión en óptimas condiciones es importante para tener una buena calidad de vida y es fundamental para la seguridad personal, pues previene caídas y accidentes. El acto de ver es un recurso humano básico para nuestra sobrevivencia y autonomía. Cuando la vista falla o se pierde, se produce en la persona un sentimiento de aislamiento y dependencia, un gran temor de salir a la vía pública. Es importante realizarse estudios de manera temprana, en virtud de que los defectos en la visión son muy comunes a partir de los 40 o 45 años, incluso en personas sin antecedentes de problemas oculares. A partir de esa edad, se puede presentar dificultad para enfocar los objetos. Esto se conoce como vista cansada, cuyo término médico es presbicia. Existen otros padecimientos de la vista asociada con la edad avanzada, como cataratas, cuando se vuelve opaco el cristalino del ojo. Otro muy común que se da con el paso de los años es la degeneración macular, que afecta la visión central al grado de impedir la lectura y el reconocimiento de objetos o personas, incluso en la proximidad. O el glaucoma, que es el daño en el nervio óptico que se transmite en las imágenes al cerebro y se debe generalmente a una alta presión intraocular. Esta puede derivar en ceguera total o parcial. En sus fases iniciales, el glaucoma no muestra síntomas. Por ello, es muy importante realizarse exámenes de la vista completos para detectar este y otros padecimientos y así poder tratarlos de manera oportuna. Quédese con nosotros este Lunes de Salud, donde literalmente veremos este tema. Pues quiero darle la bienvenida al doctor Gustavo Aguilar Montes. Él es jefe de la División de Oftalmología del Hospital Manuel G. González. Es cirujano oftalmólogo y tiene la subespecialidad en córnea y cirugía refractiva por la UNAM. También es fundador y responsable del programa de trasplantes del Hospital Manuel G. González y es catedrático de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues, doctor, platíquenos desde el principio. ¿Es normal perder la vista? Sí, es normal. Yo creo que aquí vale la pena diferenciar los cambios degenerativos propios del vivir con lo que pueden ser aparición de enfermedades oculares, per se. Los cambios degenerativos propios de la vida pueden iniciar incluso etapas muy tempranas. A los 40 años inicia la presbicia, que es esta dificultad para el enfoque a distancia corta. Y es un padecimiento que es progresivo, que nos va a obligar a la utilización de lentes para poder corregir este defecto de la visión cercana. A todos nos va a dar eso. A todos nos sucede. Y a la población mundial, casi a la misma edad, 40, 41 años, aparece este padecimiento. No lo evitamos con nada. No hay manera de evitar la aparición. Con dieta, con estilo de vida, con alimentación, con nada se evita. No se puede evitar que aparezca y tampoco se puede frenar la progresión. Más o menos va a un ritmo de media dioptría cada dos años. Y toma alrededor de 10 años a alcanzar su límite máximo, que nos obligará a usar más o menos tres dioptrías para poder corregir la visión corta. Y media dioptría, o sea, ¿es significativo el cambio? ¿Yo me doy cuenta si pierdo media dioptría o ni siquiera me doy cuenta y ya la he perdido? En realidad sí se vuelve significativo para las personas. Y el padecimiento parece surgir de manera abrupta. Los pacientes te comentan, el día de ayer veía bien y hoy amanecí viendo mal. Y esto ya no se corrigió. Cuando tienen el siguiente cambio, dos años después, vuelven a notar exactamente lo mismo. Ya no veo lo suficientemente bien, tengo que alejar el brazo para poder alcanzar a leer lo que es de mi interés. Entonces, tienen que estar haciendo entonces ajustes frecuentes, bueno, cada dos años aproximadamente, de la corrección de sus lentes. Que es el típico y ahora que sigue, ¿no? O sea, en donde tenemos que alejar cada vez más o en vez del acercamiento. Exactamente. ¿Verdad, doctor? Justo eso pasa. Y hay algo que quisiera yo compartirle y bueno, pues que usted también nos diera su experiencia porque es muy común que vayamos al médico y nos revisen a veces la presión o nos ausculten, pero los ojos nadie los revisa. ¿Qué tiene que revisarme? ¿Quién tiene que revisarme? ¿El médico de primer contacto? ¿Cada cuánto tengo que ir al oftalmólogo? ¿Tengo que ir o no? Si mi médico de primer contacto me vio, me gustaría que ampliara un poco más esto hablando del fondo de ojo, por ejemplo. Claro, ese punto que comentas es muy importante porque en realidad no existe la costumbre de que el médico general o el médico especialista no oftalmólogo, es decir, de otras especialidades, se asome a ver el fondo de ojo de las personas, de los pacientes, buscando alguna alteración en la retina o en el nervio óptico. En la carrera de medicina sí te presenta un programa que te permite desarrollar la habilidad para poder explorar un fondo de ojo, pero por alguna razón se olvida en la exploración física general, se explora el resto del organismo, sin embargo no acostumbran a asomarse al fondo de ojo. Resulta muy importante en aquellas personas que tienen enfermedades ya conocidas como diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, sería muy importante y muy valioso que los médicos, el médico de primer contacto, el médico general del centro de salud, de las clínicas familiares, lo hiciera. Al asomarse podría buscar lesiones como hemorragias, exudados, manchas blancas ahí en la retina, o un nervio óptico pálido en la sospecha de glaucoma. Y esto ayudaría mucho a los oftalmólogos porque en general nosotros tenemos la idea que los pacientes llegan de manera tardía, ya con el especialista oftalmólogo. Encontramos a los pacientes, en el caso de la diabetes, por ejemplo, en estadios de la enfermedad ya muy avanzados, que nos hubiese gustado conocer o detectarlos con anterioridad y no en ese nivel de avance que ya presentan. El médico entonces, el médico de primer contacto, sería alguien con una colaboración muy importante para el diagnóstico oportuno de estas enfermedades y tratarlas oportunamente. ¿Y cada cuánto uno tiene que ir al oftalmólogo? Es recomendable una vez al año. Si las personas son sanas, completamente sanas, no tienen enfermedades, no tienen diabetes, no son hipertensos, una vez al año o incluso tal vez cada dos años pudiera ser suficiente. Sin embargo, si hay el antecedente familiar de enfermedades como glaucoma, por ejemplo, o degeneración macular relacionada a la edad que se mencionaba en la cápsula inicial, estas personas sí deben acudir al oftalmólogo necesariamente cada año o incluso dos veces al año, en el caso del antecedente familiar de glaucoma, por ejemplo, que son enfermedades silenciosas. Muy bien, doctor. Y algo particular, ya enfocándonos a los adultos mayores, es a veces se les ve el ojo con muchas lágrimas y tienden a ponerse más gotitas para lubricar los ojos porque creen que es algún tipo de infección. ¿Por qué hay esa apariencia de lagrimeo frecuente en los adultos mayores? Cuando avanzamos en la edad, después de los 50 años, empieza a haber una disminución natural en la producción de lágrima y el ojo echa a andar mecanismos de compensación ante esa sequedad. Y uno de los mecanismos de compensación son descargas de lágrima abruptas. Los pacientes acuden a la consulta refiriendo, vengo a verlo porque tengo sensación de basuras, tengo sensación de ardor y tengo descargas de lágrima, me lloran súbitamente los ojos. Cuando uno le comenta, después de explorar los que tiene usted de ojo seco, el paciente dice, doctor, es que no me entendió, vengo porque me lloran mucho los ojos. Parece una paradoja, si está seco, ¿por qué está húmedo? Porque me lloran, ¿no? Y lo que ocurre es que son descargas reflejas, tratando de compensar esa deficiencia que está presentando sus ojos en relación a la lubricación. Las personas suelen acudir de manera natural a las farmacias a tratar de surtir alguna gota que les lubrique y que les ayude a salvar esta deficiencia. Sin embargo, no es la mejor decisión porque los fármacos que son de venta libre, digamos, pueden generar problemas a largo plazo. Pueden desarrollar alergias, alguna reacción no favorable para el paciente. Lo mejor es acudir con el especialista que va a identificar cuál es la deficiencia en particular que esta persona presenta y sugerir el tratamiento que va acorde para realmente resolver ese problema. La utilización entonces de lágrimas artificiales sí es conveniente. Después de los 50 años es muy común. Las mujeres incluso antes que los varones. Las mujeres a partir de los 40 años, por este tema de la deficiencia estrogénica, perdón, empiezan a sufrir de sequedad ocular. Y es necesario utilizar sustitutos de lágrima para ayudarse en cuanto a lo siento. Y qué curioso que cuando atendemos esta etapa jamás pensamos en el ojo y jamás habíamos pensado en que teníamos que cuidarlo por la deficiencia estrogénica. Pues quiere saber mucho más de esto, quiere seguir aprendiendo, regresando. Vamos a platicar con el doctor sobre cuáles son los padecimientos más frecuentes en los adultos mayores en cuanto a nivel ocular. Y vamos a darle estrategias que seguramente van a ayudarle a mejorar su salud. Quédese con nosotros después del corte. Volvemos a su día de salud. Esto viene de generaciones. Por ejemplo, mis tíos, abuelos son los que empezaron. Mi hermano, el mayor, se llamaba Guillermo Yesdifunto y él fue el que nos enseñó el oficio. Por parte de él sabemos lo que es el trabajo del aluminio y el vidrio. Lo que me llamó la atención es cómo se ensambla, cómo se fabrica, los diseños. O sea, a mí la satisfacción de mis, ahora sí que de mis clientes que a veces me dicen es que lo que usted hace no es un trabajo, sino un arte. Y para mí eso es grande, para mí, o sea, me siento orgulloso de lo que yo hago. Regresamos a aprender a envejecer. Doctor, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes en adultos mayores? La catarata es el padecimiento más común. Es la causa de ceguera número uno en el mundo. Aquí la diferencia es que es una ceguera reversible. Es decir, una vez que es atendida, solo quirúrgicamente, las cataratas no se pueden resolver a través de gotas o tratamientos farmacológicos. Tiene que ser un manejo quirúrgico, pero tiene una resolución satisfactoria. Los pacientes recuperan de muy buena manera la visión. Pero es el padecimiento más común. El segundo es el glaucoma. El glaucoma, si es una enfermedad que da pocos síntomas de manera inicial, se caracteriza por una reducción del campo visual, es decir, del panorama que alcanzamos a ver, empieza a reducirse de la periferia hacia el centro, dando una imagen, una visión, como si nos asomáramos a través de un tubo o de un popote. Y este tubo, esta visión tubular, puede llegar a estrangularse, a cerrarse completamente y conducir al paciente a una ceguera completa e irreversible. El problema del glaucoma es que el daño que se sufre no tiene manera de recuperarse. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es muy importante. Si las personas conocen un antecedente familiar, padres, abuelos, tíos que padezcan glaucoma, tienen que hacerse revisiones oftalmológicas de manera frecuente, dos veces al año o por lo menos una vez al año. Haciendo el diagnóstico temprano de glaucoma, se puede establecer un tratamiento que va a evitar que la persona tenga pérdida de la visión en el transcurso de su vida. Va a poder conservarla toda su vida. Muy bien, doctor. Y aparte de estos, ¿son los más frecuentes y habíamos visto este de la vista cansada? Exacto, la vista cansada que es ineludible, la vamos a presentar todos. Las cataratas igual las vamos a presentar todos si vivimos lo suficiente. Son cambios degenerativos que también se dan con la vida. Patologías que vemos con mucha frecuencia en oftalmología son la retinopatía diabética. La población mexicana sufre mucho de diabetes mellitus y las complicaciones de la diabetes mellitus, una de ellas, de las más graves, es la retinopatía, que es la enfermedad de la retina asociada a la diabetes. La retina se va deteriorando, presenta sangrados, presenta exudación y un daño muy significativo en la visión. Doctor, quiero preguntarle un poco sobre los lentes, brevemente, porque es muy común que la gente adquiera lentes para vista cansada, porque así no los venden para vista cansada. Y uno, pues sin saber su graduación, los usa, porque al final ve bien, solamente la vista está cansada. Es lo que refieren los pacientes. ¿Qué opinión le merece esto? No es despreciable, es decir, el que las personas acudan y por su propia cuenta busquen colocarse unos lentes para corregir el problema de la vista cansada, no es despreciable. Se vale hacerlo. Casi todas las personas que ya padecen un problema de visión, miopía, astigmatismo, lo tienen identificado con anterioridad y corregido a través de unas gafas. Ese tipo de pacientes, de personas, sí acudirán al especialista para que les haga una adecuación de la corrección que tienen que utilizar ahora para la visión cercana. Tendrán que adaptarse lentes bifocales o progresivas, pero las personas que han visto bien toda su vida, que no tienen problemas de este tipo, miópicos, astigmáticos, y que únicamente están iniciando con la vista cansada, podrían tomar esta medida de acudir a un lugar, seleccionar unos lentes. Digo, la asesoría por un especialista siempre será buena, evidentemente, pero no es despreciable el que la persona lo haga por propia cuenta. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Esa es una duda frecuente, muy frecuente, que a veces no tenemos cómo responder. Tenemos una pregunta del público, ¿me acompaña a verla? Claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Paredes Escalona, tengo 54 años, y mi pregunta, a raíz de que una cirugía, que me hice una cirugía láser, después de muchos años, por una negligencia médica, me fastidiaron mi ojo izquierdo. ¿Qué recomiendan ustedes en estos casos para personas de nuestra edad? ¿Es conveniente realizarnos la cirugía y al quedar mal, realizar el retoque que nos recomiendan o no? Gracias, Carlos, por esta pregunta tan importante, y gracias siempre por atender a nuestras cámaras de Aprender a Envejecer. ¿Qué le decimos, doctor? La respuesta en este caso sí sería, pues, acudir con un especialista, de preferencia que atienda la superficie ocular, en córnea o cirugía refractiva, preferentemente. Analizar bien su caso. Si es un tema de una complicación que se generó en el procedimiento quirúrgico al cual fue sometido, es muy probable que sí exista alguna alternativa de tratamiento quirúrgico seguramente, pero se tendría que estudiar su condición, cómo están sus tejidos, y en base a eso establecer cuál es el proyecto de cirugía que se le puede ofrecer. Es altamente probable que pudiera tener una buena solución con un segundo evento. Pues eso es muy bueno, porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, ¿ya para qué? Ya a esta edad, pues ya mejor así me quedo, ya no voy a quedar bien, entre otras cosas, ¿no? No, sí debe intentarlo, sin duda, debe haber algo que se le puede ofrecer. Pues muy bien. Doctor, nos gusta centrarnos en hábitos. ¿Cuáles son los principales hábitos que dañan mi salud ocular? Bien, lo que más solemos hacer es tallar, frotar, ¿no? Con las manos, con los dedos, el puño, el ojo, porque tenemos sensación de escozor, de picazón, de malestar. O sea, no debemos tallar los ojos, es una condición ahí obligada, no se vale tallarlos. Acostumbramos tocar superficies, no lavar las manos, tocar los ojos, y eso nos genera infecciones, infecciones de los párpados, de la conjuntiva, que se pueden volver crónicas. Podemos tener meses ahí con infecciones que están retenidas en los tejidos de los párpados. Es muy importante, entonces, no tocar. Siempre hacer aseo de manos antes de tocarlos, pero preferentemente no hacerlo. En estos tiempos que hemos estado confinados y nos hemos visto obligados a trabajar con equipos de cómputo, muchas personas en casa, tratar de poner los monitores a la altura de los ojos, mantenerse una distancia de 40, 50 centímetros del monitor, tener periodos de descanso en cuanto al trabajo, cada dos horas que está frente al monitor, levantarse, pararse en una ventana, ver un objeto que esté a más de 20 metros, si hay un paisaje allá a lo lejos, nubes, un objeto lejano para que se relaje la acomodación y el ojo descanse. Cinco minutos hay que hacerlo, regresar otra vez, sentarse y continuar con el trabajo. Haciendo estas pausas, van a tener un confort visual importante. A propósito de esto, doctor, ¿hay a veces salvapantallas o algunos protectores o gafas que están hechas para que la vista descanse? ¿Esto es viable? No hay una evidencia científica clara acerca de que generen daño a estas pantallas. La idea viene a partir de que los LEDs que se utilizan ahora en las pantallas modernas están elaboradas con base de luz azul y la luz azul, que es más energética, pudiera generar daño en el ojo. Sin embargo, no hay evidencia de que esto ocurra y la distancia a la cual nos encontramos ya de los monitores, incluso del celular, que lo podemos tener más próximo, parece no tener ningún impacto en la visión. Incluso hay normatividad internacional que marca cuál es la energía que debe emitir cada dispositivo que no genere daño. Eso está estandarizado a nivel mundial. Podemos estar tranquilos de que no vamos a recibir una carga ya sea de radiación o un daño visual por el uso de los dispositivos, incluso a distancia corta. Así es que pareciera que más bien la recomendación de estos lentes y pantallas tiene un fin más comercial que una verdadera protección en la salud visual. Pues qué interesante, doctor. La verdad es que a veces no le damos importancia a cosas como la luz, como el medio ambiente, como esto de solamente relajar y cambiar el campo de visión. Enfocándonos a otro lado, seguramente a veces vienen más soluciones y también ayuda a desestresar un poco, ¿no? A dejar esa rutina. Doctor, pues muchísimas gracias por venir. Gracias por habernos dado sus consejos valiosísimos para nuestra población de adultos mayores que son consentidos en este programa. Gracias a usted por acompañarnos. Esperamos, doctor, tenerlo de vuelta nuevamente en nuestro estudio. Y pues bueno, se nos terminó el programa. Recuerde que en Mejorando Mi Salud estamos caminando juntos. Estamos aprendiendo juntos y queremos vivir una vida plena, consciente y saludable. Ya sabe, nuestra estrategia es la libertad, pero por eso tenemos que educarnos. Gracias, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Lo espero la próxima semana, en lunes de Mejorando Mi Salud, y el próximo domingo nos vemos con nuestra queridísima Patty Kelly. Sigue nuestra cápsula de consejos para tu salud. Son cápsulas nuevas enfocadas a usted y hoy vamos a hablar de la alimentación y cómo los alimentos pueden ayudarle a mejorar su salud ocular. Después de esto, vamos a las redes con nuestra querida Pamela Montes de Oca. Hasta la próxima. La salud de los ojos, al igual que la del resto de nuestro cuerpo, depende en gran medida de los alimentos que consumimos. Diversos estudios clínicos han podido establecer una relación entre la nutrición y la salud visual. De acuerdo con datos de la Academia Americana de Ophthalmología, son diversos los alimentos que ayudan a tener una vista sana. Los oftalmólogos recomiendan consumir una dieta baja en grasas, abundante en frutas, vegetales y granos enteros, además de proteínas como el salmón, que por su contenido de omega-3, pueden mantener nuestros ojos en óptimas condiciones. Uno de los nutrientes más famosos por sus beneficios para la visión es la vitamina A, que se encuentra en un gran número de alimentos. Esta vitamina es fundamental en múltiples procesos biológicos de nuestro organismo, ayuda a mantener sano el sistema inmunológico, a la formación de huesos, piel y mucosa, así como a mantener la vista en buen estado de salud. La retina necesita mucha vitamina A para poder procesar los rayos de luz que se envían después al cerebro y se transforman en las imágenes que vemos. Además, nos ayudará a mantener lubricados nuestros ojos para prevenir lo que se conoce como ojo seco. Uno de los alimentos con más contenido de vitamina A es la zanahoria. Su consumo regular ayuda a mantener sana la conjuntiva, que es una membrana transparente que cubre la porción anterior del globo ocular. Además de la zanahoria, esta vitamina se encuentra en productos lácteos, huevo, pescado o hígado. Por otro lado, las coles, las espinacas y las hojas de nabo contienen una sustancia llamada luteína, la cual está presente en el ojo, por lo que el consumo de estos alimentos cuidan la salud de nuestra vista. La luteína se encuentra en forma de pigmento de color en la retina. Incluso hay quienes la llaman la vitamina de los ojos, debido a que su consumo ayuda a prevenir enfermedades oculares. Se piensa también que actúa como filtro, protegiendo así los tejidos del daño ocasionado por la luz solar. De igual manera, el consumo de frutas como el limón, la naranja o la guayaba, ricos en vitamina C, protegen el funcionamiento adecuado de las células de nuestros ojos, debido a que ofrecen una acción antioxidante. Otra de las sustancias que promueve el buen funcionamiento ocular es la vitamina E, que se encuentra presente en numerosos frutos secos como almendras, cacahuates y piñones, o también en los albaricoques secos y en las semillas de girasol. Esta vitamina actúa como excelente protector del tejido ocular, como agente contra las cataratas, y evita la degeneración macular, que afecta principalmente a los adultos mayores. La degeneración macular, llamada así por los médicos, es un trastorno que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. La enfermedad es más común en personas de más de 60 años, razón por la cual a menudo se denomina degeneración macular asociada con la edad. Para mantener la salud ocular, es importante evitar en lo posible consumir alimentos altos en grasas, debido a que los ojos cuentan con pequeñísimos vasos sanguíneos para abastecerse de oxígeno y nutrientes, y estos se obstruyen a nivel microscópico con la grasa. Algunos minerales que apoyan la buena visión son el calcio, que fortalece la esclerótica, las vitaminas B2, B12 y ácido fólico, contenidas en alimentos como cereales, pan, leguminosas, pastas, frutos secos y huevos, que protegen la conjuntiva. Así que, no importa la edad que se tenga, siempre es importante esforzarse por ser proactivos en cuanto a la salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto comenzar una semana más con gran información para ustedes, nuestras consentidas, las personas mayores. Y me da mucho gusto que se reporten con nosotros desde diferentes lugares, como en Aguascalientes, Puebla, en Tlaxcala y Durango. Y para los que se reportaron desde Colombia, Perú y Guatemala, les recomiendo que sigan las redes sociales como El Once México. Contamos con contenido muy especial para ustedes, nuestras personas, las adultas mayores. Y bueno, pues ya estamos por terminar el programa, pero ahora, ¿qué les parece si me acompañan a celebrar la vida? Pues vamos a mover todo el cuerpo, porque nos vamos al ritmo de Arcadia y el Grupo Colibrí. Vámonos, nos vemos mañana. ¡Fuera, третьé, otra! ¡Fuera, третьé! ¡Fuera, ja! ¡Fuera, dam6,隊, otra! ¡Fuera, domi! ¡Fuera, meus am конечноistaria! ¡Fuera, ja! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde va Patule? ¡Suscríbete al canal!